La oligarquía perdió su última oportunidad de controlar el poder formal en nuestro país. Detrás de este presidente, y eso nadie lo puede negar, no hay una oligarquía. Dándole órdenes y diciéndole lo que tiene que hacer, como todos los presidentes anteriores. Nunca más vamos a regresar al sistema que por dos siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza. Durante tantos años, los salvadoreños nos fuimos condicionando, acostumbrándonos, porque queríamos que la certeza de que nada iba a cambiar. Vimos como algo normal que el rico siempre se hiciera más rico, que el pobre siempre se hiciera más pobre. La mayoría de salvadoreños crecieron con el miedo a no saber si sus seres queridos iban a regresar a casa. Crecieron no solo con carencias, sino que le faltaba casi todo. Incluso la mayoría de cosas que en otros países forman parte de lo más básico, y de hace décadas están garantizadas. Se le puede llamar democracia un sistema que privatizó todo. Las telecomunicaciones, la banca, las pensiones, la distribución de energía eléctrica y hasta la seguridad. Porque en El Salvador todavía tener seguridad es un bien privado. Por eso, tener una vivienda propia y segura, que debería ser algo básico, es algo casi imposible para el salvadoreño promedio. Con los años, el Estado amplificó los problemas de muchos para poder mantener e incrementar los beneficios y los privilegios de unos pocos. A eso le llamaban democracia, pero en realidad es cinismo y hipocresía. Durante 200 años, la democracia fue una pantomima. Todo era un teatro. Teníamos elecciones, sí, pero cuando los políticos llegaban al poder, se les olvidaba el pueblo. Y a la hora de pedir de nuevo el voto en las siguientes elecciones, venían las mentiras y las falsas promesas otra vez. Así funcionaba el sistema. Nunca más vamos a regresar al sistema que por dos siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza. Nunca más. No se hagan ilusiones. Entonces, mientras Dios me dé fuerzas, no lo voy a permitir. En nuestro país, siempre hubo un grupo de poder detrás de los gobiernos, o estoy mintiendo. Un gobierno invisible detrás, que nadie eligió. Esa oligarquía todavía tiene mucho poder, porque aún controla el aparato ideológico del Estado. El aparato ideológico siempre ha sido hipócrita, pero no por eso no es poderoso. Ahora, haciendo uso de él, hacen creer que debíamos regresar a como era antes. O sea que antes estábamos bien. O sea que las viejas instituciones sí resolvían los problemas de los salvadoreños. Íbamos en el camino correcto en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Claro que no. Por tantos años, ese aparato ideológico nos hizo creer que hay dos tipos de seres humanos. El que vale algo y el que no. El que merece justicia y el que no. Por eso la anterior sala de los constitucionales daba resoluciones expresas en 24 horas a unos y tardaban 20 años sin resolver a otros. La justicia se representa como una mujer que tiene los ojos vendados, porque protege a todos, sin distinción. Tiene una espada, porque es fuerte. Y tiene una balanza, porque es justa. Pero ninguna de esas tres cosas aplicaba para nuestro país, o sí. Porque la justicia, aquí en El Salvador, nunca ha protegido a todos. Porque nunca ha sido fuerte con los que tiene que serlo, y porque nunca ha sido justa. A diferencia de todo eso, detrás de este presidente, y eso nadie lo puede negar, no hay una oligarquía. No hay juntas militares, y mucho menos una comandancia guerrillera, dándole órdenes y diciéndole lo que tiene que hacer, como todos los presidentes anteriores. Incluso algunos en la comunidad internacional se confunden. No entienden a quién representamos. Es extraño para ellos ver un gobierno que no representa ningún grupo de poder fáctico. Más que el pueblo mismo. Es extraño para ellos que detrás de este gobierno no haya nadie dando órdenes. A partir de ahora, el reto es mucho más grande. Los salvadoreños, tenemos que decidir liberarnos del yugo, de los poderes fácticos, que con su aparato ideológico han gobernado desde atrás siempre, y siguen intentando dominar nuestro país. Si bien la oligarquía ya no está detrás del presidente, ni detrás del gobierno dando órdenes, siempre está ahí, luchando, peleando por controlar el Estado. Les molesta que las grandes decisiones del país ya no se tomen en sus salas de conferencia de sus despachos. Como antes. Por tantos años, ellos gobernaron todo. El 1 de junio de 2019 dejaron de tener un presidente que hacía lo que ellos decían. La oligarquía perdió su última oportunidad de controlar el poder formal en nuestro país. Por primera vez en 200 años, no tuvieron otra opción más que salir por primera vez a dar la cara. Ya no pueden gobernar desde atrás del poder ejecutivo. Ya no pueden gobernar desde atrás del poder legislativo. Ya no pueden gobernar desde atrás de la sala de lo constitucional. Ya no pueden gobernar desde las sombras. Tuvieron que salir a dar la cara, a pelear por el poder con su aparato ideológico. Desde sus fundaciones, sus tanques de pensamiento y sus ONGs, o ahora como le dicen, OSCs. Esta es la primera vez que realmente tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos. De romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo. Por primera vez en nuestra historia, los salvadoreños realmente estamos tomando la rienda de nuestro propio destino. Este destino inexorable que tardó 200 años en llegar. ¡Suscríbete al canal!